Prepárate para adentrarte en el oscuro mundo de los fenómenos inexplicables de la aviación. Hoy serás testigo de apariciones misteriosas que acechan entre los asientos, posesiones demoníacas en pleno vuelo, y algunos accidentes escalofriantes que no te dejarán volver a subirte a un avión. Agárrate fuerte y ponte cómodo, porque estás a punto de conocer el horror que se esconde detrás de estos videos aterradores grabados en aviones. Número 5 Fantasma en Aeroméxico La primera historia escalofriante del día de hoy nos transporta hasta el misterioso caso de la popular aerolínea mexicana Aeroméxico. Aparentemente, un operador responsable del mantenimiento de los aviones del hangar se encontraba realizando una visita técnica de rutina cuando algo extraño comenzó a inquietarlo. A diferencia de las visitas que efectuaba de forma rutinaria, en esta sentía una atmósfera asfixiante. No podía siquiera concentrarse, pues a cada momento sentía que alguien lo estaba observando desde la oscuridad. Decidido a llegar al fondo del asunto, el hombre comienza a explorar todas las filas del avión. Va de forma lenta, dando pasos tímidos y haciendo un esfuerzo enorme por tratar de ver cada rincón con la poca luz que emana de su linterna. No parece haber nada en el avión. Seguramente haya sido su imaginación, o al menos eso es lo que piensa. Pero entonces, al final del pasillo, logra ver lo que tanto temía. Al principio no parece nada, ni siquiera una sombra, pero si prestas atención y agudizas tus sentidos, podrás ver el verdadero horror. Una figura oscura y espectral emerge desde la cabina. El movimiento es veloz, apenas dura unos segundos, pero son suficientes para que este hombre escape desesperado del avión. Convencido de que había un intruso, llamó a las autoridades, pero al revisar cada rincón de la nave no descubrieron nada. El avión estaba completamente vacío. 4. Avión en llamas Antes de ver el siguiente video, debemos advertirte que su contenido podría afectar seriamente tu confianza en los aviones. Sin embargo, si estás dispuesto a enfrentarte al horror, entonces continuemos. Las imágenes que estás a punto de ver fueron grabadas el 10 de julio por los pasajeros de un vuelo que estaba a punto de aterrizar en Sudáfrica, cuando algo escalofriante sucedió. Un ruido extraño llamó la atención de los pasajeros y uno de ellos logró sacar su teléfono y capturar lo que estaba ocurriendo. Gracias a él, podemos observar una escena que nadie a bordo de un avión desearía vivir. Las alas de la nave están emitiendo un intenso humo gris, el cual rápidamente se convierte en fuego ante los ojos de los atónitos pasajeros. El avión está experimentando problemas graves. La inestabilidad comienza a manifestarse en los movimientos acelerados de la nave, y todos temen lo peor. Quizás por eso se preparan para la colisión, la cual llega a unos instantes más tarde. Afortunadamente, el avión se encontraba a baja altura y cerca de la pista de aterrizaje, así que la caída no fue lo suficientemente potente como para causar un accidente más grave. Los pasajeros salieron ilesos de este escalofriante evento, aunque la mayoría no pudo olvidar durante el resto de su vida lo cerca que estuvieron de un final trágico. Número 3 Humo en la cabina Otro video de iguales características al anterior nos muestra los agónicos momentos que vivió la tripulación del vuelo SG-3735, que despegó desde Goa, en la India, y rápidamente se vio sorprendido por una falla escalofriante. Mientras los pasajeros se preparaban para un largo viaje, un espeso humo invadió el avión de punta a punta. De inmediato, el pánico comenzó a apoderarse de la tripulación. Los aeromozas trataban de mantener la calma, pero esto no fue suficiente. El hecho de que el piloto se dirigiera a la tripulación y les advirtiera que estaban obligados a realizar un aterrizaje de emergencia, tampoco contribuyó a calmar al grupo. Todas las personas comenzaron a rezar, temiendo el peor escenario. Pero cada vez que inhalaban un poco de aire, también tragaban una enorme cantidad de humo. Pronto todo se convirtió en una lucha por sobrevivir. Durante 25 largos minutos, los pasajeros estuvieron a punto de morir asfixiados, pero por fortuna, soportaron esas dificultades hasta que el avión logró aterrizar y ser auxiliado por las fuerzas médicas de la zona. Número 2 Voces desconocidas En la actualidad, casi todas las personas tienen la posibilidad de grabar con sus teléfonos celulares los acontecimientos más extraños del planeta. El siguiente es uno de esos momentos cenebrosos que han sido subidos a las redes sociales, pero que nadie ha logrado encontrar la explicación. Las imágenes pertenecen a Emerson Collins, un productor cinematográfico que se encontraba a bordo de una aeronave de American Airlines en un vuelo con destino a Dallas el 6 de septiembre. El despegue no había presentado mayores contratiempos y todo transcurría con perfecta normalidad. Sin embargo, a mitad de camino, ya en las alturas, algo inusual comenzó a suceder. Los pasajeros notaron un extraño sonido, un quejido afónico, la voz atormentada de un hombre aparentemente invisible. Los sonidos se esparcían por todo el avión, pero nadie parecía estar emitiéndolo. Todas las aeromosas trataron de identificar el origen de aquellas extrañas voces, pero no encontraron respuesta alguna. Los quejidos continuaron y los pasajeros no pudieron evitar reírse, a pesar de que inmediatamente después sintieron un agudo terror. El capitán se dirigió a los pasajeros pidiendo que, por favor, evitaran realizar bromas de ese estilo en el avión. Pero esto no detuvo los sonidos. Los misteriosos quejidos sobrenaturales siguieron atormentando a los pasajeros durante todo el vuelo, sin que hubiese ninguna explicación. Ante este video, las redes sociales se llenaron de opiniones opuestas. Algunos parecen estar convencidos de que se trata de un ente espectral, un fantasma atormentado que, por algún motivo, está atrapado en este avión. Otros creen que se trata de una broma elaborada por un malvado pasajero. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que este aterrador acontecimiento es real o, más bien, será una simple broma? Déjanos tu opinión en los comentarios. 1. Mujer poseída Todo lo que hemos visto hasta este punto ha estado lleno de momentos de vida o muerte, que sin duda dejaron grandes traumas en sus pasajeros. Pero lo que estás a punto de ver se diferencia del resto, debido al atípico y aterrador que puede llegar a ser un evento como este. La grabación nos muestra lo que parece el interior de un avión, pero hay algo que desentona de inmediato. Los alaridos de una mujer llegan de forma inesperada y vienen acompañados de una imagen aterradora. Aparentemente, la mujer se está retorciendo contra los asientos, golpea la cabina de equipaje e intenta trepar hasta el techo sin lograrlo de forma efectiva. Su cuerpo parece estar sufriendo espasmos y un extraño frenesí se ha apoderado de su cuerpo. Algunas personas están convencidas de que está sufriendo de una posesión demoníaca y en las redes sociales muchos suscriben este pensamiento. La mujer parece fuera de sí misma y no hay nadie que pueda ayudarla. Las aeromozas trataron de ayudarla por todos los medios, pero no hubo forma de hacerlo. La única solución fue someterla y mantenerla retenida en uno de los asientos durante varias horas. Al llegar al destino, fue trasladada hasta un hospital, pero sorprendentemente, la mujer no tenía ningún diagnóstico que explicara su conducta. Los especialistas tampoco lograron detectar ningún rastro de esquizofrenia ni algún trastorno parecido. La mujer estaba en perfectas condiciones y al volver en sí misma solo podía recordar que sentía el cuerpo ardiéndole por dentro y escuchaba una voz profunda que no dejaba de susurrarle palabras en un idioma desconocido que no podía interpretar. ¿Será esta una simple casualidad? ¿Habrá algo demoníaco en este hecho? Y lo más importante, ¿qué le estaba susurrando esta misteriosa voz? Todas estas preguntas parecen condenadas a no obtener respuesta, pero sin duda nos ayudan a comprender que el mundo está lleno de hechos escalofriantes. Zona cero A veces las cámaras son las únicas capaces de capturar los horrores que se esconden allí, donde el hombre no alcanza, y lo que lograron capturar estas aeromozas te ayudará a comprenderlo. Lo que vemos es un avión convencional a la espera de recibir a sus cientos de pasajeros. Las aeromozas están organizando los últimos detalles y están preparadas para que comience el vuelo, pero algo extraño sucede. Mientras una de ellas avanza, entre los asientos emerge una presencia escalofriante, algo que pareciese un simple soplo del viento o una sombra tenue. Pero, al verlo en cámara lenta, se transforma en una figura con suma claridad. Esta misteriosa grabación parece haber capturado a un fantasma a bordo del avión o un extraño fenómeno paranormal que tiene una explicación racional, sino una propia del mundo de lo desconocido. Resulta difícil saber si estas apariciones y sucesos sobrenaturales son reales o simplemente una creación de nuestra imaginación. Sin embargo, lo que sí es seguro es que siempre habrá personas que se sientan atraídas por lo desconocido y lo paranormal. Si tú eres una de ellas y te gustaría seguir descubriendo otros casos similares, entonces solo debes seguirnos hasta lo desconocido y prepararte para descubrir aquello que se esconde más allá del mundo de la lógica y la razón. ¿Estás preparado? Entonces, aquí te van los videos.